El Palacio Municipal de Congresos de Madrid ha sido el escenario de la edición 2009 del World Wide Web, el congreso internacional sobre Internet más importante del sector que finalizaba el pasado fin de semana y que ha reunido a más de mil expertos en Internet procedentes de todo el mundo.